Este es el especial de Retail del Futuro 2023, que estamos por supuesto haciendo con tu barco y que es organizado por Fajal Cobagli. Me acompaña Juan Diego Alvira, bienvenido, ¿cómo estás? Mi querido Juan, para ti y para todos los que nos siguen, un abrazo enorme, feliz de estar acá. Bueno, Juan Diego, estamos en un evento de economía, porque esto también tiene que ver con números y con economía y todo esto. Y yo creo que hay una pregunta que muchos se hacen, y que incluso ustedes ya estrenan en un canal donde habla de eso. Pero, ¿eso es verdad que Juan Diego está en la quiebra? Pues, es lo que muchos han dicho en medios sensacionalistas, exageradísimos y todo lo demás, pero lo que estoy en este momento es en uno de los momentos más inspiradores y motivadores de mi vida. ¿Por qué? Porque es el desafío, por primera vez, de ser lo que tú quieres ser por ti mismo. Y de ponerse a prueba, de usar su nombre y su marca para usted mismo, no para otros. ¿Seré o no capaz de hacerlo? Es el gran reto y desafío, y solo el tiempo lo dirá. Y de mí solo esperen cariño, pasión, entrega, amor, por hacer lo que me gusta que es estar cerca de la gente, haciendo periodismo y contando historias. Bueno, Juan Diego, y ahora sí. Uy, pucha, es un honor. Estuvo muy desgraciado. ¿Qué es eso? ¿Cómo sonó ahí? ¿Sonó chévere? Bueno, Juan Diego, hablamos de la importancia de este evento. ¿Cómo ha analizado usted? ¿Cómo ve las personas? ¿Cómo ven la importancia de la realización de este tipo de eventos? Me parece increíble porque definitivamente lo que uno empieza a entender es que Cali, el Valle, toda esta parte del Pacífico, es un motor, es una turbina de progreso que empuja la economía, que genera riqueza, que genera empleo, claro, con sus dificultades, problemas sociales, económicos, que para nadie son un secreto, pero que al final nos demuestran que en tierras como estas son capaces de reponerse a cualquier difícil situación. Y eso es lo que uno viene a Cali y aprende a decir, pa' delante. Bueno, muchas gracias, Juan Diego, por esas palabras. No, no solo de elogio al evento como tal, sino a Cali y al Valle como tal. Bueno, muchas gracias. Él es Juan Diego Alvira y por supuesto nos acompaña en este especial de Retail del Futuro 2023 que ustedes pueden encontrar en www.tubarco.news.